No hay obstáculo para el río de lava que en Hawái devora campos y carreteras en su camino hacia el pueblo de Pajoa. A mil grados de temperatura y con explosiones de metano, la corriente de lava avanza cambiando el paisaje para siempre. Desde el aire se aprecia su trayectoria caprichosa. En algunos puntos alcanza 75 metros de ancho. Aquí ha dejado aislado un cementerio y no muy lejos amenaza esta propiedad privada. Los 800 vecinos de Pajoa ya han desalojado muchas casas y se han llevado los objetos de más valor porque la lava del volcán Kilauea podría engullir toda la población.